Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Play. Hoy, en exclusiva, vamos a tener la palabra de dos grandes artistas. Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, antes de su show. A ver, yo creo que nosotros hemos crecido, nos hemos ido poniendo más grandes, más viejos y que el público nos ha ido acompañando. Entonces, también nos sucede que quienes nos escuchaban hace 30 años, hoy tienen hijos y encuentran en nosotros, a lo mejor, un motivo más de comunicación. Y eso es, por lo menos, lo vivimos realmente como una cosa muy valiosa, muy importante. Seguramente tiene que ver con eso, seguramente tiene que ver también con que la música que hacemos no vence. O sea, la música que hacemos es música popular, básicamente tango y folclore, y algunas versiones de canciones de la música rosarina, pero que no tienen tiempo, no tienen... Básicamente han sobrevivido a las modas y a los cambios. Por eso también el más de lo mismo, ¿no? Porque es una satisfacción que esas músicas sean perennes. Vamos a hacer un disco nuevo. Tenemos dos proyectos bastante paralelos. Uno es hacer una serie de conciertos que arreglamos con una empresa que nos auspicia. Acústicos se llaman, bailitos vitales clásicos. Con una... digamos, el bajista va a tocar con trabajo, Julio va a tocar con escobillas, la batería, y vamos a agregar para esos 10 conciertos un cuarteto de cámara, de violín, cello, clarinete y flauta. Con eso creemos que vamos a hacer un concierto donde vamos a hacer un DVD, y después, paralelamente a eso, vamos a hacer un disco de estudio con una especie de conceptos postales, como los viejos de tango y folclore, pero con música latinoamericana. Esos son los dos proyectos que probablemente salgan en un formato CD más DVD, CD latinoamericano y DVD de cámara. Sí, nos vamos a... nosotros estamos de gira casi en forma permanente y discontinua. No solo porque ya no sucede, sino porque nosotros preferimos tocar, hacer dos o tres conciertos y volver a nuestras casas. Así que estamos de gira casi permanentemente. Salimos al interior o al exterior, tocamos, volvemos y así. Y nos vamos a un montón de lados, sí, a Mendoza, entre ellos. Por eso, amor, te pido, no me olvides. Por eso, amor, te pido, no me olvides. Siempre creímos que lo ser que estaba lejos, que lo blanco del espejo era polvo del común. Activistas para un mundo estrafalario, marionetas sin salario, manejadas al tum-tum. Hoy soy héroe de un electromedicado, un cobayo trastornado por la granza del doctor. Tanto tiempo ha volado a este abismo, me hice guía de turismo recorriendo el pabellón. Por eso, amor, te pido, no me olvides. Por eso, amor, te pido, no me olvides. Nosotros creo que no hemos sido tremendamente analíticos con nuestras etapas. Simplemente disfrutamos de hacerlo. Creemos que hemos ido evolucionando. De hecho, no solo lo creemos nosotros, sino que hay alguna otra gente que cree lo mismo. Creo que no hemos puesto menos pretenciosos. Digo, nosotros empezamos a tocar hace muchos años, pero hicimos muchos conciertos dentro de los 90. Los 90 eran un poco menos pretenciosos que los 80, pero también eran medio pretenciosos. Así que, y hoy estamos yendo, creo que tenemos la capacidad de ir más al punto, de lograr una sonoridad más franca, más sencilla. En general hacemos clásicos que tienen ya un montón de versiones. Entonces tratamos de que a cada tema incluirle alguna particularidad como para que valga la pena que esa versión esté. Pero sí, estamos más grandes y más creemos. Sí, ya no le queremos meter tantas cosas a nadie. Simplemente lo hacemos por disfrutar. Y lo disfrutamos muchísimo, sino realmente no lo estaríamos haciendo. Siempre planteamos el proyecto de dúo como partiendo de la base de que somos amigos y que lo que queremos que prevalezca es que disfrutemos. Y ahora más que nunca. Mabel por eso amor te pido Giselle, por eso amor te pido Mariel, por eso amor te pido ¿Cómo me llames? Por eso amor te pido Yo grabe nombres que quiero, yo grabe nombres que quiero Yo grabe nombres que quiero Yo grabe nombres, yo grabe nombres que quiero Yo grabe nombres, yo grabe nombres que quiero Por eso amor te pido No me olvides Por eso amor te pido No me olvides Y así termina un nuevo programa de Play dedicado a estos grandes artistas Recordá que si querés volver a vernos lo podés hacer en www.señaltv.com Chau, nos vemos en el próximo Play ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!